De acuerdo a un comunicado de prensa de la 12ª Región Militar, la cual comprende los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato, en el mes de noviembre del presente año se dieron las siguientes acciones en contra del combate al crimen organizado. El personal militar del mando territorial de los estados antes descritos logró la detención de 43 personas en distintos hechos por haber participado en alguna actividad delictuosa. Los elementos de la Secretaría de la Defensa lograron el aseguramiento de importantes cantidades de narcóticos y drogas. Foran en total 3 toneladas 146 kilos de marihuana, así como 43 dosis de cocaína en polvo. Otro decomiso importante fue el de 1,900 kilos de la droga conocida como cristal, finalmente 116 dosis de esta sustancia. En estas acciones también se consumó el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en donde se contemplaba la producción mayormente de droga sintética. En cuanto al aseguramiento de armas también se arrojaron cifras alentadoras, ya que los efectivos del ejército sacaron de circulación delincuencial, 43 armas largas y 27 armas cortas, 279 cargadores para diversas armas, 1,574 cartuchos de diferentes calibres, 5 granadas y 4 cohetes. Otro punto que también se atacó fue el decomiso de dinero en efectivo con un total de más de 40 mil pesos en moneda nacional y 332.446 dólares americanos. Cabe señalar que de estos números en el estado de Querétaro sobresale el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Cadereyta en el que participaron las fuerzas castrenses. Juan Carlos Rabling, Noticieros, Televisa.